Y pasas de largo y tus dulces ojos ven Mi figura quieta, mirando a otra mujer Y lo más curioso, que no puedes fingir Estás que te mueres, porque no me dijo en ti Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro, bajas tu mirada Yo sé que te gustó, pero no dices nada Si trató de hablarte, no entiendes mi razón Pero al mirar tus ojos, quemas tu corazón Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y esto es solo para ti, mi amor Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa